Enero, veremos, los incendios en corriente, vamos a ir hacia corriente, vamos a estar con Nacho Damonte. A propósito de lo que está sucediendo, la lluvia no alcanzó, se ha complicado la situación en los esteros de Liberá, también en Santo Tomé. Son relatos todos los días de un enorme dolor, con muchas pérdidas, 10% del territorio bajo las llamas, con pérdidas cuantiosas en términos de economía regional, en términos del ecosistema, por supuesto la fauna, la flora, todo aquello de lo cual vamos a hablar, porque el día después será tanto más dramático que el aquí y ahora. Harry Styles suma una nueva fecha en River, mientras tanto, uno de los más brillantes de la música adolescente, el ex One Direction, va a tocar el domingo 4, ¿de qué? De diciembre, el 3, era el show que tenía, el 4 es la fecha que agregó, ¿dónde? En River, ah, hablando de River, escudo renovado en River. Dicen que lo autorizó a todo esto el muñeco Gallá, y sin Gallardo en River nada se puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que hay nuevo escudo para la parcialidad de River. Querido Nacho Damonte en Corrientes, bienvenido, muy buenas tardes. Paulino, ¿cómo estás? Buenas tardes, calurosas tardes, 35 grados, a la salida de Virasoro, ruta 120, kilómetros 50, más o menos, a 40 kilómetros de Yacyretá, muy cerquita del límite con Paraguay. Nosotros estábamos yendo camino hacia lo que parecía ser un foco de incendio muy grande, pero la realidad, para ser sinceros, Paulino, nos estábamos alejando mucho de la zona de cobertura, y no podíamos llegar para tener señal. Había muchas cosas para comentar, hoy vivimos escenas e imágenes muy fuertes, el día de ayer también. Hay mucha información acerca de lo que está sucediendo en Corrientes. Vos lo decías recién, ¿no? Es una provincia que pareciera que aún no recupera la respiración. Atrás mío lo que estamos viendo es, por lo menos de los que vimos nosotros, es el bosque de pinos más calcinado y más quemado que hemos visto desde que estamos recorriendo la provincia. Nosotros llegamos el domingo a las 8 de la mañana. Desde ese momento no hemos parado, ayer y anteayer terminamos de trabajar a las 11 de la noche, y no habíamos visto ninguna imagen como la que tengo aquí detrás. Son pasillos y pasillos y pasillos de pinos quemados. Esto era un bosque natural. Cuando vos ves que los árboles son muy altos, es porque tienen más de 40, 50 años, son bosques naturales de pinos aquí en la zona de Corrientes. Cuando vos ves que son más pequeños, árboles más jóvenes, se trata de bosques certificados, preparados para la forestación especialmente. Llegan a tener entre 15 y 20 años y son de los que vive la provincia, Paulino. Además de, por supuesto, la ganadería que es, sin lugar a dudas, el ingreso más importante que tienen los correntinos. Y la situación en lo que a incendios respecta, por suerte, Paulino, por suerte, con pocos focos, hubo uno hace una hora atrás, un incendio importante en San Benito, pero aparentemente era sin presencia de llamas, sino que era tan solo el fuego sofocado por el trabajo de los bomberos. Nosotros más temprano estuvimos charlando con dos amigos de Santi Maratea, el influencer que tanta polémica arrojó. Estuvimos conversando con ellos, que fueron los que le acercaron, o los que le prendieron la ilusión a Santi Maratea de querer comenzar con esta colecta de dinero para Corrientes, que ya supera los 150 millones de pesos. Bueno, estos dos chicos, cuando Santi ya comenzaba con la idea de comenzar a recolectar dinero, fueron los que le dijeron, Santi, tenés que ir con la plata a San Miguel, tenés que ir con la plata al Pasaje Los Gretes, tenés que ir con la plata a Loreto, a las distintas zonas que más están sufriendo, que no tienen coche bomba, Paulino, en una zona que, por supuesto, no es de incendios, es una de las zonas más húmedas que tiene el país, pero que hace ya casi dos años que no tiene los 50 o 60 milímetros de agua que tiene que tener cada lluvia para poder controlar las altas temperaturas, ¿no? Acá rozamos los 40 en un día normal. Exactamente. Y haces bien en decir al pasar, digamos, porque a todo esto, Javi, ayúdame, se creó una polémica en torno a Santi Maratea. Sí. O sea, si en la Argentina destruimos cualquier cosa, ahora, el tipo te puede gustar más menos, el pibe, qué sé yo, es un influencer, no tenía mucha noción de que estaba pasando lo que estaba pasando en Corrientes, notificado de eso, sale el impulso de buscar algo, logra una donación multimillonaria de miles de personas que confían en él y que lo siguen en la idea de conseguir fondos para ayudar, desde el lugar que sea, junto a más de 150 millones de pesos, y hay gente que cuestiona a Santi Maratea. Sí, y que están pidiendo que el Estado investigue sus cuentas, no solamente que lo cuestione, que están pidiendo que se metí en las cuentas. Bueno, he llegado a escuchar, Lourdes, he llegado a escuchar, y lo escuchamos aquí, de que la plata que le depositaron a Santi Maratea la depositó George Soros. Claro. Sí, 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 llegaron a decir cualquier cosa. Tenemos muestras en las redes sociales por demás, de personas que suben los recibos del depósito en Mercado Pago, bueno, locuras, ¿no? Locuras que hace esta pelea política en la que en el medio está el fuego, y en el medio están los vecinos de Corrientes que no salen de esto. Quizá a uno les molesta que Santi Maratea cumpla el rol que no está pudiendo cumplir justamente el Estado, ¿no? en cuanto a la ayuda que están enviando. Ya casi Santi Maratea recaudó 154 millones de pesos. Es casi el total de la ayuda que le dio el gobierno de la nación a la provincia de Corrientes. Pero salió un músico reconocido, salió a cuestionar también a Santi Maratea en cuanto a que el gobierno, o sea, la verdad que cuestionar a un chico que está buscando hacer el bien. ¿Qué músico salió cuestionando, no sé? Un músico muy allegado a un ex vicepresidente. Amado Vudú. Sí. Pero quién, no sé, decime el nombre de apellido. ¿Quién? Manuel Quieto. ¿El qué? ¿El de la mancha de Rolando? Sí. La que juntó el muchacho ese con el kirchnerismo. Pero está bien, ¿y qué salió a cuestionar de Santi Maratea? Salió a cuestionarlo justamente a Santiago Maratea por la tarea que estaba realizando. Yo ahora, si me das un minuto... Manuel Quieto. Te voy a buscar el... Desde un estandarte moral muy alto, por otra parte, ¿no? Bueno, sí, porque desnuda, Paulino, la inoperancia del Estado en este caso, ¿no? Yo, insisto, yo creo que es complementario, que lo tomo como un dato muy importante, adicional, creo que es complementario. En ningún caso podemos pensar que los Santi Maratea tienen la necesidad, la obligación, o que dependemos de él para resolver nuestros problemas. Son los mecanismos institucionales los que tenemos que hacer valer. Exacto. El Gobierno Nacional, evidentemente, llegó tarde, a destiempo, tomó tarde el caso, está intentando recoger el guante, el presidente ni siquiera fue in situ al lugar, habló por teléfono, pero ni siquiera se trasladó hasta allí, y habló por teléfono el fin de semana. En las declaraciones que hizo por primera vez de lo que pasaba en Corrientes en público ayer, lo que dijo es, hemos ocupado todo el fin de semana, el incendio tiene más de un mes en la provincia de Corrientes para llegar a este nivel en donde estamos. Paulino. O sea, y que quería mucho a los correntinos porque su padre es riojano y quiere mucho al norte del país. Eso dijo el presidente. Es de la Rioja, claro. Vos sabés que hoy hablaba con un productor del este de los esteros de Liberá, que él el primer incendio lo tuvo el 30 de diciembre, que perdió, en realidad la estancia vecina, perdió 70 cabezas de ganado en el mes de enero, y que venían elevando cartas al Ministerio de Agricultura de la provincia ya, y de Nación también, porque lo hacen también con Nación. Lo venían elevando ya desde comienzos de enero, anticipando la sequía, diciendo que ya hacía dos años que no caía el agua, que debía caer, y que era una bomba de tiempo. Y esos mismos productores son los que están presentando denuncias ante el Estado, porque el miedo que existe ahora, comienza la pelea entre productores también, Paulino, la pelea entre el trabajador en este sentido, porque los productores ahora se señalan para ver dónde empezó el fuego. Entonces ahora las denuncias que se elevan en el Poder Judicial de la provincia de Corrientes son para conocer cómo empezaron estos incendios, porque hay muchos rumores que empezaron intencionalmente, además de los espontáneos, hay una costumbre muy extraña, la provincia de Corrientes, que quizá para los capitalinos, los centroporteños, como podemos ser nosotros, no la entendemos, que es la quema de basura. Bueno, aquí falta mucho tratamiento de la basura, entonces la basura la queman, y muchas veces se quema la basura para que termine haciendo un divertimento, una fogata en el fondo de la casa, lo hemos visto nosotros, las casas son muy precarias y los nenes están en la fogata con basura quemada, y eso también muchas veces genera los incendios, entonces están tratando de averiguar también cómo es que comienzan y si fueron intencionales, porque no está completamente despejada la versión de que hayan sido a propósito. No, es cierto. Nacho, querido, te mando un gran abrazo, volvemos con vos en minutos nada más, nos quedamos allí en el lugar. Me aclaran que aparentemente el padre de Alberto Fernández no era riojano. El marido de la mamá, el segundo marido, el famoso juez al que él llamó papá de grande, etc., sí era catamarqueño, pero no riojano, me dicen eso, pero bueno, no importa, después vamos a... Se habrá confundido él, capaz. Puede ser, no, no sé, no, él no se puede confundir. Pero dijo riojano. Sí, sí, dijo riojano, correcto. Mi padre es riojano, yo quiero mucho al norte del país. Bueno, hablando de riojano, Quintela estuvo esta mañana temprano en la Casa Rosada con el propio Manzur, jefe de gabinete de ministros. Y a esta hora acaba de llegar.